¿Y quién puede contra tu boca que me hace hasta pedir auxilio? ¿Y quién puede con tus detalles que me hacen vivir y sentirme mujer? Mujer, amarte así es pleno y es total, amarte es todo Amarte así es locura y libertad, amarte es todo Amarte es todo, amarte así es pleno y es total Amarte así es locura y libertad Amarte está llenar mi vida de sueños y de fantasías Amarte así es verdad